Música Todo se puede, todo se puede. Es que empieza grande y puede también. Sí, se te siente el corazón que va a 10.000 por hora. Pero ya estamos acá. Vamos a arrimarnos. Desde acá se ve bárbaro. ¿Ves? Es un paisaje hermoso. Vamos a arrimarnos solamente para ver cómo se ve desde el borde. ¿Sí? Música Me da vértigo, me hago pis, quiero ir al baño. Ya vuelvo. ¡Belen! Bravo, vos te das cuenta que lo único que hablás es de vos. Que no te quiero escuchar, loco. Que soy el único que termina apagando todo el quilombo en el que te metiste, loco. Estoy tratando de llevar... Y vos... ¡Brr! ¡Brr! ¡Brr!